La obra de Teatro Sumergibles cumplió uno de los sueños de su propia historia, al presentarse en Madrid, donde conectó con el público por la energía y lenguaje de amor que transmite, afirmaron sus protagonistas Daniela Zavala y Francisco Rubio. En entrevista con Notimex, los actores destacaron que se trata de un proyecto de más de cuatro años, iniciado en México, que ha recorrido diferentes escenarios en México, Berlín y ahora en España, donde realiza una temporada de siete funciones entre ciudades. Para nosotros era como el lugar ideal que Sumergibles, este proyecto, cerrara en España, en específico en Madrid, porque en la historia Madrid es el lugar favorito de uno de los personajes. Entonces, desde que comenzamos con este proyecto, pensamos que sería increíble poder traer este proyecto España. Y pensábamos, bueno, vamos a ver cómo lo reciben los españoles. Y nos hemos llevado una gratísima sorpresa de ver que las fronteras no existen en este lenguaje, porque estamos hablando a un nivel universal del amor. La obra escrita por Zavala cuenta la historia de una curadora de arte y un escritor dedicado a vender maletas en lo que publica su primer libro. Ambos están a punto de materializar uno de sus más profundos anhelos. Es un proyecto que ha surgido por la necesidad de hablar y de crear tus propios proyectos como artista, que es tan importante. Pero la obra nos sigue sorprendiendo y nos sigue no solamente por las fronteras que hemos rebasado, sino porque la obra en sí misma tiene todavía mucho que decirnos, porque es una obra que se siente fresca. Zavala y Rubio son acompañados en escena por el pianista Nicolás Santella, que interpreta la música en vivo, así como por la voz grabada de Eli Guerra que se funde con las actuaciones y la historia de la obra. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.